¿Qué es la información de la información? ¿Qué es la información de la información? Es que escuche lo que la gente dice en redes sociales y cambie el programa. Planteároslo cuando planteáis una estrategia de social media. La gente está hasta las narices de irse a votar al Facebook las patatas que le gustan para que después las patatas sigan siendo las mismas. Si la gente vota las patatas es porque después le vas a ofrecer unas patatas adaptadas a lo que quiere la gente. Y la gente no es tonta. El no somos tontos del anuncio de Mediamar cada vez es más cierto. O sea, la gente sobre todo, cuanto más joven, que está más acostumbrada a interactuar con las cosas, a decir me gusta o no me gusta, lo compro o no lo compro, quiere participar. No montéis concursos tontos en Facebook. Montad concursos listos en Facebook. Haciéndole caso a la gente, respondiendo a la gente, cambiando conforme a lo que le te dice la gente. O sea, no es la sociedad de la conversación, es la sociedad de la participación. El empresario que no quiera que la gente se apropie de su producto o de su servicio, en este contexto no hace absolutamente nada. Si lo que pasa es a dar el rollo, a que te digan lo que sea y tú quedarte igual, la gente se habla de ti. La gente no es tonta. En otra época sí que éramos tontos. La tele atonta mucho. No os podéis imaginar cómo, cuando uno no tenía oportunidad de interactuar, se creía todo lo que le decían y punto. Yo recuerdo de pequeña que le preguntaba a mi madre, ¿esto por qué es así? Ay, ¿por qué te preguntas estas cosas, hija? Vete a la biblioteca a buscarlo. Te ibas a la biblioteca a buscarlo y exactamente igual. Decías, me he corrido todas las encilópedes y no encuentro la respuesta. Al final, dejabas de preguntarte cosas, de verdad. Al final, llega un punto que decías, ¿es así? ¿Por qué es así? Y punto. No tenía respuestas. Hoy en día tenéis todas las respuestas. Faltan las preguntas. Hacedlas. Es una responsabilidad. Yo estoy segura de lo que hablábamos ahora, de que la estáis asumiendo. Yo estoy encantada con el 15M y similares. Significa que la gente está asumiendo la responsabilidad de cambiar las cosas. Que ya toca. Que ya toca porque tal como vamos, no vamos a ningún sitio. Teníais un vídeo un poco más adelante, que os lo voy a poner ahora porque creo que es muy interesante para ver todo esto. Os va a gustar porque creo que expresa muy bien lo que vamos a seguir diciendo. La gente está empoderada. La gente quiere participar. Y ya os digo, cosas que cambiar hay varias. Os pongo el vídeo y lo hablamos. Bueno, está en inglés. Os lo voy traduciendo, ¿vale? Porque esto de que la gente joven habláis mucho en inglés, pero por si acaso, ¿vale? Lo vamos poniendo y lo vamos hablando. Dos precauciones. Lo que dice Shakespeare es una barbaridad. Solo. De todo el vídeo hay una cosa que mejor quién se podría callar. Y, en fin, y se está refiriendo un poco a las cosas que están mal en el mundo. Se está refiriendo a que comemos cada día peor. Se está refiriendo a que las nucleares nos están machacando el planeta. Se está refiriendo a ese tipo de cosas, ¿vale? Pero vamos, lo hayan de ser perfectamente. Voy traduciendo y lo vamos viendo con calma. En el año 1900, la revolución industrial cambió nuestras vidas. En el siglo XX, digamos, hubo una sobreabundancia de producción industrial. Se crearon los anuncios. Todo respondía a la ambición por el dinero, la ambición económica. Fue como una ciudad construida en las nubes que en algún momento tenía que caer. Llegamos al momento actual. La obesidad es una epidemia, comemos fatal. La crisis bancaria es espectacular, no hace falta que os hable de ella. El tema nuclear, yo creo que después de Fukushima tampoco hace falta hablar mucho. Le hemos dado a la gente lo que no necesitaba y no ha sido una buena idea. La gente siempre ha tenido una voz, pero no ha tenido forma de compartirla con el resto del mundo. Entra en la era del social media. La gente empieza desde una idea básica y se va moviendo hacia algo mucho más poderoso. La gente está conectando alrededor del mundo a la altura de un clic. La radio tardó 40 años en alcanzar los 50 millones de usuarios. La televisión tardó 13 años en alcanzar los 50 millones de usuarios. Internet alcanzó los 50 millones en 4 años. Facebook alcanzó los 100 millones de usuarios en menos de un año. Esta es la barbaridad. En media hora se ha escrito en Twitter más que William Chespierre en su vida. Yo creo que la comparación es un poco odiosa. ¿Has visto dónde hemos llegado? Estamos en medio de algo especial. Cada clic, cada like, cada tuit es tu energía. Y en fin, este You've got the law muy 68ero para los que sois de otra. Pero este nuevo hipismo que viene. Pero creo que sí que es interesante. Sobre todo esa última frase, lo de que cada clic, cada like es tu energía. Yo creo que esa idea es importantísima. Esa idea es la que por primera vez tenemos un medio por el que monitorizar la voluntad popular, lo que quiere la gente. Y esto, de nuevo, los políticos, si hicieran un poco oídos a eso, se darían cuenta de que su papel es el de community managers. Ya sé que aquí estáis con lo de las elecciones calientes. Aquí no sé si hablar mucho de política hoy, porque está la cosa aquí en Andalucía especialmente candente. Pero comentábamos un poco, lo iremos viendo ahora un poco, cómo el individuo conectado ha cambiado. Es más participativo, quiere participar en las decisiones y no cada cuatro años. Quiere participar en todas las decisiones. El ser humano no es verdad que nazca de izquierdas o nazca de derechas. No somos tan monolíticos, somos muchísimo más complejos. Y para ciertas cosas somos de derechas, para otras de izquierdas y para otras nos da absolutamente igual, pero queremos esto o lo otro. Realmente esto de que cada cuatro años nos casemos con alguien que dirija todos los designios de la humanidad, más, decías muy inteligentemente, para gente que estáis viviendo muy rápido las cosas, cuatro años. Para mí cuatro años tienen una perspectiva, para vosotros cuatro años es una absoluta eternidad. Casaros cuatro años con partidos políticos es absolutamente obsoleto. Estamos en una democracia de, bueno, concebida no sé cuándo, pero con una constitución del 78, 30, 40 años. Vamos, no hemos cambiado prácticamente nada de esa constitución. El mundo ha cambiado muchísimo. El problema es ese. No quiero meterme ahora en plan 15M, porque además del 15M creo que en lo virtual se está perdiendo oportunidades muy buenas. Solo se está organizando para quedar, luego ya otras cosas muy bonitas que podrían hacerlo en lo virtual no lo están haciendo. Pero en fin, creo que eso, los políticos deberían ser los community managers de esta época. En fin, veremos algo más de todo esto, pero la idea es esta. En clave de social media, desde luego esta elección es muy importante si estáis haciendo social media para partidos políticos. Que lo están haciendo, que durante las campañas se vuelven muy social media y muy participa ciudadano, que te queremos mucho. Pero después, durante los cuatro años se olvidan bastante. No sé si recordáis las últimas elecciones, ser de un bando o de otro, a mí lo de Rubalcaba me pareció patético. Acaban las elecciones, vas a buscar el Twitter de con Rubalcaba y ya no existe. O sea, ni adiós. Es que no colgaron ni un mensaje de despedida. Dices, bueno, adiós, gracias por vuestro apoyo, ya está. ¿Lo dejas una semana? No, ni en etiqueta. O sea, esto voy a hacer una cuestión de etiqueta. Y no sé si el PP le ujo mejor, me da igual, ninguno lo está haciendo bien. Se centran muchísimo en redes sociales y en internet durante los procesos electorales, pero después desaparecen. Y eso, vamos, no se ha visto una vez. Lo ha hecho hasta Obama. Hasta Obama le han echado en cara. Aún así, son democracias bastante más participativas que la nuestra. Eligen incluso al candidato, lo que sabéis. Pero aún así, tampoco. Tampoco, de hecho, Obama creo que lo va a pagar caro. El tema Wikileaks y el tema tanto abierto y tanto transparencia y tanto abogar por la transparencia y después encerrar al otro pobre que lo tienen amargado al Manning. O al otro, imputarlo por violaciones varias que se ve que tampoco eran muy justas. En fin, la cosa, eso, que hay que cambiar las cosas, nos guste o no. Yo sé que no todo el mundo cree eso. Yo cuando este discurso, al final, además, no entiendo por qué se politiza todo en este país. Yo hasta el otro día, el 11M, lo politizaron. Yo no entendía nada porque unos decían, no sé, yo para mí el 11M va más allá de cualquier ideología política. Es gente que murió, desafortunadamente. O sea, creo que no se pueden politizar las cosas así. No quiero politizar esto ni por un bando ni por el otro. No es una cuestión de, precisamente, al contrario. Precisamente es una cuestión de que ya está bien de tanto partido, tanto politizar las cosas y vamos a decidir las cosas una a una, que es como son, que es como es la vida. Cosas cambian una a una, no cambian. En bloque todas a la vez. Emocionalmente tú puedes sentirte más ligado a un tema que a otro, a una biología que a otra. Aunque hemos estado hablando ahora un poco de todo eso. Pero seguimos con la presentación y lo vamos viendo. En fin, me saltaba esto, pero un poco la idea es esta. La idea es, tenemos espacios donde se puede participar, tanto en los social media como en canales abiertos para cambiar una constitución. Esto fue Islandia, esto fue hace unos meses. En Islandia, después de todo el follón que tuvieron con los bancos y con más de un banquero en la cárcel, en este país parece que las cárceles no... Bueno, o sea, algún banquero ha ido a parar, pero poquitos. Bueno, allí, después de meter a algún banquero en la cárcel, han hecho un proceso constituyente, o sea, han cambiado una constitución obsoleta y antigua en base a que todo el mundo, en canales de Facebook, grupos de Facebook, Twitter, redes, blogs, etc. O sea, allí ya se ha puesto a prueba esto. Además hicieron un proceso de referéndum también fuera de Internet para la gente que no conectara. O sea, que intentaron llegar a la mayor parte de la población. Cuidado que volvemos a lo de antes. Tú pones en marcha algo así en España y la participación sería bajísima. Seamos realistas, creo que en Islandia participó el 10% de la población. Eso asusta, eso asusta mucho. El 10% de la población islandesa, que son de lo más conectadísimo, porque además hace un frío que te pelas y no salen a la calle, y en Internet hace años que están y les encanta Internet. Aún así participó el 10%. No estamos educados, la participación es una cuestión de pequeños. Vosotros ya estáis educados para la participación, pero vosotros no sois la mayoría de la población todavía. Cuando lo seáis, todo esto cambiará. Yo otro día leía una frase que me dejó chafada, pero a la vez realista. Las cosas cambian con generaciones. Cuando se mueren los que pinchan una cosa y suben los que pinchan otra. Y déjate de tonterías. En fin, pero lo que viene es esto. Lo que os decía antes, podemos estar o no de acuerdo, pero el hecho de que yo pueda ahora lanzarme aquí un discurso, y nosotros y todos, hablando de esto, ya os aseguro que es signo de cambio. Más aquí en España, yo les contaba, hace unos días veía una conferencia de un americano, que ahora no lo voy a hacer porque sería ya inaudito, pero que hacía lo siguiente. Estaba ante un auditorio de una TEPTAL de estas, estaba ante dos mil personas, y preguntaba, ¿cuántos sois de derechas? Es que no tardaron nada en levantar la mano, me quedé alucinando. ¿Cuántos sois de izquierdas? Tranquilamente, o sea, no levantaban la izquierda y la derecha, levantaban cualquiera de las dos, da igual. Me explico, no sé qué nos pasa, pero en este país, que en este país se pueda decir esto, ya os digo que es una maravilla, independientemente de izquierdas y de derechas. Pero bueno, en fin, que vamos a lo que íbamos. Las tecnologías, Internet, cuando estamos hablando de Internet, hablamos de tecnologías de información y la comunicación, la sigla TIC, creo que es interesante el matiz este. Hablamos de TIC, de información y de comunicación, hablamos de TAC, tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Esto está muy bien, esto se inventó. No está muy bien porque se inventara en Cataluña, pero dicho sea el paso, se inventó en Cataluña. Allí la Generalitat, cuando pone en marcha lo de los ordenadores en las escuelas, lo del uno por uno este famoso, que daban un ordenador por niño, se ha puesto en marcha muchas otras comunidades autónomas, como sabéis. Dice, padres, no les damos el ordenador para que hagan TIC, para que se informen y se comuniquen. Eso ya lo hacen, eso ya sabemos que ya saben hacerlo. Les damos el ordenador para enseñarles a hacer TAC, tecnologías para enseñarles a aprovechar el potencial de Internet en el sentido del aprendizaje y del conocimiento. Creo que es interesante más que nada para eso. Y creo que es interesante porque también marca un poco la evolución de Internet. Al principio servía para chatear, para hacer mucho TIC, después ha servido un poco más para aprender también y seguir sirviendo. Evidentemente es acumulativo, no acaba ninguna de las etapas. La etapa TAC, y creo que vamos a empezar a vivir pronto la etapa TEP, tecnologías del empoderamiento y la participación. Quedaros con lo que os digo, que creo que también puede ser The Next Big Thing por cosas que lees. Que Zuckerberg se marque un discurso como el que yo me he marcado hace 10 minutos, ¿qué queréis que os diga? A mí me da que pensar que el próximo paso de Facebook puede ser perfectamente decirles a los gobiernos que habilitamos espacios participativos en Facebook para que decidáis cosas. Quedaros en positivo y en negativo. Yo no sé si quiero que sea Zuckerberg el que domine eso. Pero así como los gobiernos durante mucho tiempo han trabajado con Microsoft, a mí no me extrañaría nada que dentro de nada estén trabajando con espacios habilitados por Facebook de participación ciudadana. Si el 15 de menos se pone en las cifras, va a ser el Zuckerberg el que le quita el de reno. No, no me parece mal que alguien lo haga, me da igual. Yo sinceramente ahí me da igual que lo haga Zuckerberg o lo haga quien quiera. ¿Vale? Ese es un gran qué, ¿eh? Cuando se habla de que las revoluciones en Internet las puedes organizar en redes sociales, de que los países árabes se liberaron gracias a las redes sociales, muchos alertan y dicen, eh, cuidado, que detrás de las redes sociales hay una marca potentísima que además cotiza en bolsa ya y que es absolutamente, en fin, capitalista, ultra, neoliberal. ¿Vale? O sea, cuidado con... ¿A quién nos estamos vendiendo? Yo aviso. ¿Vale? Eso es algo que se dice. A la vez, es una... Aquí cada cual se posiciona como quiere. No sé si recordáis, en los países árabes, gente con el cartelito de Facebook así, o padres que llegaron a bautizar a sus hijos como Muhammad Ali Facebook. Yo ante eso me he escrito el sombrero y me callo. Yo ante eso, si ese es el papel, si ellos consideran que Facebook fue tan importante como para bautizar a su hijo, yo no sé de quién lo desmienta. No. Hay que entender el papel que tuvo y aunque sea de Zuckerberg, ¿qué queréis que os diga? Aunque sea tan americano y tan malo como muchos pensamos que es, al fin y al cabo tenemos que agradecerle, o ellos desde luego se lo tienen que agradecerle. Con lo cual, yo me quedo con eso. Pero de verdad, las declaraciones de Zuckerberg a mí me alucinaron bastante. Porque, en fin, dan que pensar. Se puso en un lado de democracia participativa, Facebook sería una herramienta ideal para esto. Desde luego, si a algún gobierno se le ocurre empezar a utilizar redes sociales para procesos de participación, no van a comprar al de la esquina. Van a ir al Facebook. Más que, aparte, amiguísimos de Microsoft, por otra parte. Seguimos con los mismos lobbies, si os fijáis, al final estamos en la misma casa. No hace falta ir muy locos. ¿Vale? Pero bueno. En fin. Todo esto son hipótesis, pero de verdad que ya las últimas declaraciones del chico este dan que pensar que van a ir por ahí. ¿Vale? En fin. Esto lo hemos explicado antes. Ante todo esto, pues, educación en valores, pues eso. Al final son herramientas con las que podemos hacer RIOTS, que es la imagen de la derecha, o con la que podemos hacer, pues, flash mobs más vinculadas a cuestiones más buenas, como sería el caso de la de arriba, que es una imagen del 15M, la de abajo, que es una imagen de Barcelona, el 27M, cuando los polis iban a porrazos y los chavales tiraban rosas y flores, lo cual me parece que deja claro los valores de unos y de otros. Creo que al final deja claro el tema. Y lo de abajo del todo, pues, que es el tema de Facebook y los anales. Los psicólogos, y hace rato que no os hablo de términos psicológicos, hablamos de una cosa que hemos hablado indirectamente, pero para que la entendáis un poco mejor. De una cosa que es muy básica en el ser humano, que es la disonancia cognitiva. Me explico. Yo ahora, si me pusiera a decir que el tabaco es fantástico y que es una maravilla, y que la salud va mucho mejor, y de hecho hay investigaciones que dicen que el tabaco protege sobre no sé qué tipo de cáncer, yo creo pagadas por, evidentemente, por las tabacaleras, que son muy listas, si me pusiera a decir eso, en el fondo no me sentiría muy bien conmigo misma. Creo que lo diría a poco tiempo. Creo que al poco tiempo decirlo, o vuelvo a fumar o me callo. En el fondo buscamos coherencia. Cuando una idea no es coherente con el resto, nos causa disonancia cognitiva, se le llama. Nos causa... Creo que en la terminología popular también nos chirría, no es eso, una idea que chirría. Vale. Pues yo creo que lo que está pasando en el mundo es exactamente eso. Esa participación, cada light, cada tweet es tu energía, esas ganas de participar, ese hábito que tenéis y ha creado la gente joven de estar participando desde pequeñitos, choca frontalmente contra la realidad. Lo mismo que las flores en Internet, quieras o no, tú te puedes pelear, puedes insultar, pero pegar, 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 lo que se dice pegar no pegas. Ese patifismo al final está cambiando también la realidad. Al final hay muchas cosas que estamos aprendiendo a hacer en Internet que al final acabaremos pidiéndole a la realidad que también las haga. Recordad antes lo del chaval que en la realidad no puede jugar a videojuegos y en la escuela sí, o sea que la realidad de la escuela es un señor dando el rollo y su videojuego es fantástico, interactivo, ahí qué pasa. Yo recuerdo en una charla de educación un padre que al final me lo dijo, dice, entonces ¿qué tenemos que hacer? ¿Un mundo más entretenido, más divertido, más guay? Pues sí, en la escuela sí. O sea, es que si no se os van a ver. Si no, eso va a seguir chocando y eso va a seguir creando malestar. Eso de la disonancia cognitiva es muy potente. Estamos constantemente luchando por evitar eso, por evitar ideas que choquen demasiado entre sí. O sea, un poco, para que veáis como Internet sí que en el fondo cambia la realidad y nos cambia a las personas y cambia evidentemente el mundo, ¿no? En fin, nos conocemos más y mejor. Lo que veis aquí es una muestra de que además, gracias a todo esto, quedaros con una idea. Los datos son el petróleo del siglo XXI. Esta es una idea muy gráfica, pero muy, muy interesante. Las cosas están cambiando hasta el punto de que todo es muy observable. ¿Sí? Yo el otro día descubrí una... Ya no hablo más de política, pero una última frase que me hizo mucha gracia porque era de Karl Marx. Podría haber sido de otro. Creo que es una frase muy buena y además él la aplicaba a las revoluciones. Yo la aplicaría simplemente a la innovación. Decía, el buen revolucionario sabe escuchar crecer la hierba. Cuando una idea, lo que os decía antes, empieza a surgir, empieza a poder hablar de ella, empieza, aunque sea muy despacito, como la hierba, que evidentemente... Cuando algo para provocar un cambio tienes que saber detectar cuando empieza a suceder. Yo creo que esto es más fácil que nunca en el entorno abundante de datos que vivimos. Lección. Si queréis que una campaña en los social media funcione, haced dos cosas. Observar y cambiar. Ya. Y sed flexibles. Ya. Si queréis triunfar en Internet, no hay más secreto que ese. Es un medio totalmente impredecible, totalmente caótico, por el cual nadie sabe cómo van a acabar las cosas. Aprended a escuchar crecer la hierba. Aprende a detectar una tendencia, apóyala, y cuando veas que la gente quiere otra cosa, cambia de rollo. Ejemplo, claro, Twitter. Twitter nace como red de información y comunicación, como tip total. Nace como una red en la que la gente, para sustituir a los SMS, el objetivo de Twitter era el de WhatsApp. Ahora que caigo. No lo había pedido yo, pero era el de WhatsApp. Era ser para que la gente se comunicara en 140 caracteres. ¿Sí? Va viendo, va observando, y va diciendo, ¡Hala! ¿Qué es esto? La gente está redifundiendo cosas en nuestra red. Está copiando de un timeline, poniéndolo en el otro, y difundiendo. ¿Por qué no creamos una función informática que responda a eso? Retweet. ¿Vale? O sea, es el ciudadano, es la apropiación de la gente, es la apropiación del usuario, la que acaba definiendo la herramienta. ¿Qué saben hacer? Hacerlo rápido. Si no lo hacen, entonces sale Facebook, lo hace y se acabó Twitter. O sea, por eso las organizaciones, si os fijáis, están sufriendo tanto hoy en día. Las administraciones públicas, empresas muy grandes, empresas, las empresas pequeñas hoy en día lo tienen mucho mejor que las grandes, porque son más flexibles, saben cambiar mucho más rápido, saben darle al usuario lo que quiere, más rápido que nadie. Las empresas grandes sabéis cómo funcionan. Pídele esto al director general que te lo apruebe dos meses, y luego el presidente, y eso no va con la política corporativa, y al final todo tarda un mes y medio. Y un mes y medio, hoy en día las cosas van más rápido que eso. Además hay usuarios que lo hacen antes que eso. Es eso. O sea, las cosas cambian muy rápido. Sed flexibles, eso en vuestra estrategia personal, en social media, creo que es esencial. Que estás lanzando, ¿qué pasará si me pongo ahora a decir mensajes humorísticos en Twitter? Pues no sé probarlo. Dices cuatro, mira si te sube, que no te sube, igual cuatro no, pero observar la tendencia. Y al final tenemos datos observables. Ahora os explico el gráfico, lo explico porque, lo señalo porque muestra eso. Ahora que podemos observarlo, iros al social bro, ¿conocéis el social bro? Sí, pues os vais al social bro, observáis cómo está. Pues no social bro, el Twitter, canter, no sé, hay muchos de estos de crecimiento. Pruebas algo, esperas dos semanas, que no funciona, a por otra cosa mariposa. ¿Os ha costado dinero? No, pues fuera. A las empresas sí se lo cuesta. Siempre vais a tener ventaja competitiva sobre las empresas. Esto es nuevo, la flexibilidad nunca ha salido tan rentable, porque tenemos un ámbito en el que es baratísimo, en el fondo equivocarse, no siempre, pero no siempre, a ver, una cagada en los social media a una empresa le sale carísima, a ver, no siempre, pero como usuarios, vosotros, tampoco es tan caro equivocarse. Sí, o sea, probad y cambiar, flexibilidad. Este gráfico de aquí es muy bueno, a mí me ayuda mucho a explicar esto de que todo es observable, incluso los psicólogos y sociólogos estamos encantados con Facebook. Yo siempre digo que Facebook son muy malos, son fatales personas, pero además son fatales personas porque a los sociólogos y psicólogos sociales no nos abren los datos. Nosotros querríamos poder analizar todo lo que hace la gente de Facebook porque nos ahorraríamos muchísimo en investigación social. O sea, realmente es un ámbito de desarrollo de datos sociales espectacular. Esto que veis aquí es un buen ejemplo de eso. Esto es un gráfico del número de rupturas sentimentales que se producen a lo largo del año, por meses, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, según medido, o sea, los gráficos, sube o baja, según las palabras que la gente dice en Facebook. Pues resulta que en enero y en febrero va subiendo, va subiendo, el día de San Valentín la gente rompe espectacularmente desde el 14 de febrero. Tengo que hacer un regalo o romperlo. Pues eso. Valoramos. Ya vemos lo que nos conviene. Luego baja, luego tenemos el ágil full day este, que es el día de los inocentes para ellos, y parece que tiene un pico. Igual la gente rompe en broma, no lo sé. Da igual. La cosa, además, pensad que es americano. Eso es una idea también de las peculiaridades. Yo siempre digo que en social media también tenéis que pensar localmente. Tenéis que aprender también que el social media andaluz puede tener su tela. Y de hecho, no digo ninguna tontería. No sé si hay muchas agencias especializadas en social media andaluz, pero os podríais poner a ello. Porque realmente muchas de las fórmulas yanquis que os enseñan son yanquis. Luego os cuento un ejemplo de eso. En fin, ahí tenéis ejemplos de eso. En Navidad no baja porque es demasiado cruel y después de Navidad aumenta enormemente porque dice ahora que ha aguantado a tu madre, a tu padre y a toda tu familia ya no puedo más que Dios. O sea, que en fin, fijaros que es bastante, está bastante internacionalizado en este caso. Pero sí que se observan también peculiaridades culturales. Lo que os decía de la cultura y un ejemplo que a mí me gusta muchísimo explicar que es una investigación un poco para demostrar como, aunque hablemos de social media y de globalización, hay cosas, cada vez yo creo que somos más iguales entre territorios. Para lo bueno y para lo malo. Se pierde cultura, se pierde especificidad cultural. Estas cosas evidentemente se pierden un poco, pero otras se ganan. Pero de todas formas hay cosas que permanecen. Hay una investigación muy divertida, un grupo de niños españoles y un grupo de niños japoneses. Los pones a pintar, los pones a decir dibuja lo que quieras, bonit. No, dibuja un ser humano, un niño en un parque con un perro. Vale, pues el niño en parque y el perro, españoles, niño, parque y perro, japonés. Bueno, se ponen los españoles a dibujar y aparece la madre, aparece un extraño primero, aparece un extraño y le dice este perro que has dibujado de color amarillo no me gusta, yo lo dibujaría de color blanco. El niño mira al extraño y rápidamente borra y lo dibuja de color blanco como le ha dicho el extraño. El extraño se va a los niños japoneses y le dice este perro que estás dibujando amarillo no me gusta, yo lo pondría de color blanco. El japonés lo mira y sigue a lo suyo absolutamente, no borra absolutamente nada, se queda igual. Si es la madre del niño la que dice lo mismo, la cosa cambia radicalmente. El niño español mira a la madre y dice sí, sí, y sigue dibujando exactamente lo mismo. El niño japonés mira a la madre y dice sí, sí, voy y lo cambia absolutamente todo. Realmente son cosas que si observáis a japoneses vais a ver como sí que es un poco así. ¿Vale? En fin, es un ejemplo pero como muchos otros a mí se habla mucho de lo que os decíamos antes lo de que dar muchas opciones es mejor a veces no tanto en España porque aquí somos un poco peculiares. Si os vais a Estados Unidos y veis el número de Coca-Cola distintas que tienen de fresa, de manzana, de vainilla y de medio cotón a ti te pilla un agobio cuando ves las Coca-Cola que dicen me quiero morir y de cerezas y de todo. Aquí no podrían, aquí quizás tanta variedad nos agobiaría. Tendría que ser progresiva la inclusión de esa variedad. Una de las recetas en social media que sería ser variados yo os diría que aquí, bueno aquí en Andalucía yo creo que con lo de las tapitas lo tenéis más arreglado. No, es verdad lo de los montaditos. No, no es ninguna dontería. En Cataluña las cartas tienen una página. Aquí tienen cuatro y está muy bien. No, es verdad, ese tipo de lógicas porque no son tonterías. Eso, yo cuando veo una carta con cuatro páginas de hecho me ha pasado la comida digo Dios mío que agobio. En cambio ellos estaban encantados y mira cuánto que escoger. O sea que culturalmente también las cosas nos determinan muchísimo. Es momento, no se hacía ninguna dontería, es momento de social media locales. No hay agencias de social media locales y a veces puedes ofrecer un valor añadido muy interesante. A nivel de negocio creo que es interesante. En fin, cosas observables. Este es un gráfico precisamente del 15M. Os lo voy a poner porque es muy chulo. No sé si lo habéis visto. Esto es un gráfico que lo que hace está elaborado por la Universidad de Zaragoza y lo que hace es registrar los tuits alrededor de España para acabar creando un dibujo dinámico, una infografía. Sabéis que está muy de moda el tema infografía sobre social media. Pues esto es una infografía de las relaciones, de la difusión del tema del 15M en Twitter. O sea, esto mide los hashtags 15M, SpanishDevolution, todos los hashtags asociados en distintos días en Twitter. Ahora lo veréis y lo entenderéis mucho más rápido. Todos pensad que esto es muy interesante pero a la vez parece ser que con sistemas esto está empezando a emerger una tendencia que incluso tiene un nombre que no me acuerdo ahora porque es complicado. Es muy reciente pero una tendencia a analizar las redes sociales en Internet, Oxford Institute, lugares así como muy de Internet de toda la vida están recibiendo peticiones de los gobiernos sabiendo lo que les viene para preguntar qué les viene. El 15M era predecible. No era predecible por los listos que decían que lo predecían porque aquí nadie se imaginaba que podía pasar algo así en España mucho menos que podía pasar algo así en los países árabes o como revoluciones o como fenómenos virales parecidos pero si era predecible bueno a posteriori todo es predecible pero si parece que se empiezan a detectar patrones de cuando en las redes sociales empieza a pasar esto ten cuidado porque lo que viene después es lo otro. Esto en el caso de las revoluciones de los países árabes sí que había se registraba un malestar en los blogs o en los blogs de gente crítica contra el sistema que ya llega a un pico de malestar que sabes que puede estallar fácilmente en revolución. Esto cada vez van a saber más también. Todo es más registrable para el ciudadano pero también evidentemente para los que controle. evidentemente para todos vivimos en un mundo cada vez más con más datos y con más posibilidades de observar las cosas. Más científico en el fondo. En fin, os dejo ver el vídeo y lo veis. ¿Qué pasa? ¿Qué cosa más rara? Nunca me había pasado esto. Si la pones la pantalla completa se... En fin, a esta medida, ¿vale? No podemos ponerlo más. ¿Es el ordenador o no sé? ¿Es raro? Bueno, así se ve bien. ¿Es el teléfono? Son los castags que hemos monitorizado, ¿eh? Os han salido antes. Gracias. 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 ¿En secreto o no en secreto? Porque ya es una verdad a voces. Yo he creado comunidades para profesionales en las que me han sorprendido a mí. O sea, a mí me enseñaron las empresas que esto era así. Yo recuerdo una comunidad de financieros que creamos, creamos una comunidad de financieros, y yo en algún momento pregunté, oye, y les dije, no lancéis productos aquí a saco después de lo que nos ha costado crear eso porque se nos va a vaciar. Y me dijeron, ¿quién va a lanzar productos aquí a saco? No hemos creado esto para lanzar productos. De hecho, no tiene ni marca la comunidad. Si yo creo una comunidad de profesionales vinculados a algo, es para saber qué quieren y lanzarlo después. Se habla, no sé si lo habéis visto en el curso, yo diría que sí, si no, creo que es un concepto interesante, se habla de que pasamos de la publicidad push a la pull. Ya no llamo a la gente a las 3 de la tarde para ofrecerle que se cambie de compañía y hacer que me acuerde de su madre y que no me cambie la vida, que es lo que hacemos todos, sino que al revés, es que lo que hago es observar lo que quiere la gente para ofrecerle exactamente lo que quiere. Es un tanto asegurado. Os cuento un ejemplo que os va a sorprender. A mí me sorprendió especialmente. Yo me preguntaba desde hace tiempo de qué vivirían las cadenas privadas de televisión con todo esto de Internet. Dices, bueno, cuando la gente pueda expresarse en redes sociales, pueda decir en Twitter, o por qué insisten tanto en Twitter, por qué insisten tanto en Facebook, si al final les favorecería el tema de los SMS, si en el fondo las privadas están viviendo de los SMS. Pues bien, me equivocaba rotundamente. Están empezando a ocurrir cosas como la siguiente. Imaginaos el escenario del tú sí que vales, del factor X americano. Imaginaos eso. Cojo a la gente, al grupito que está allí que vota, o que la gente vote libremente por Internet. ¿Qué significa? Si votan libremente por Internet, voy a tener una masa crítica de público espectacularmente superior. Si tengo allí a un grupo de 40, el hecho de que les guste cómo canta este chaval, y no les guste tanto cómo canta él, el hecho de eso no me asegura, porque son 40, que este, si saco un disco de este, gane nada, y si saco un disco de él, no, no me asegura nada, no es una muestra significativa. Si yo dejo que todo el mundo vote libremente a través de Internet, tendré una muestra, no de 30, sino de 30.000, y cuando este saque el disco, tenemos el tanto asegurado. Eso está empezando a pasar en Estados Unidos, que no ganan dinero de los votos, directamente del voto, no es push, no es, en este caso no es tanto push y pull, pero de alguna forma lo que hago es estudiar, es asegurar el tanto. En este caso, si saco un disco de él, es que seguro que ganan, porque ya me han dicho a priori que les gusta muchísimo. Si os fijáis, es un cambio de modelo interesante. A la vez, va en relación, entendéis por qué la gente está tan matada con la no privacidad de los datos. Cuantos más datos sepa del usuario, más dinero para mí, los datos son petróleo. Otra vez, hay una frase muy buena que dice, ¿quién es el producto de Facebook? Os habéis preguntado qué es, ya me he equivocado, ya os he dicho la respuesta casi, ¿qué es el producto de Facebook? Nosotros somos el producto de Facebook. Evidentemente, cuantas más cosas sepas sobre ti, por eso era tan abierto al principio, porque en el fondo le interesa ser muy abierto. Twitter también. En el caso de Twitter, a ver, ¿a quién se queja de que vendan tus datos? No es que los vendan, es que sistematizan la venta, porque los datos ya son abiertos, o sea, si tienes el timeline abierto. En fin, la cuestión es esa, que los datos tienen un valor importantísimo hoy en día. Hay otra anécdota, también hay un libro muy bueno, que se llama Linked, está en inglés en este caso, y habla mucho de teoría de redes, de cosas de esas, es muy interesante, un tal Barabasi, si os interesa, está en inglés en este caso, no sé por qué no lo traducen, no deben pagar los derechos para traducirlo. Pero bueno, en este caso es muy bueno, y habla de cómo, por ejemplo, las operadoras de telefonía, saben que si él se cambia de compañía, y ellos, ya no hace falta comprar datos, ya de las mismas bases de datos de la operadora lo tengo. Yo sé quién son sus cinco mejores amigos, de hecho, si os fijáis, incluso te dan, o sea, te elige cinco números gratis, y no sé qué historias. Esto en el fondo, les interesa saber quién son tus cinco mejores amigos. No hace falta, sabiendo a quién más llamas, también lo saben. Dibujando ese gráfico, dibujando ese grafo social, que se llama, yo sé que él es amigo de ellos cuatro, y sé que si él se cambia de compañía, durante los siguientes seis meses, tengo muchísimas probabilidades de que ellos cuatro se cambien de compañía. Con lo cual, les voy a estar acribillando, o sea, el hecho de saber eso, les va a acribillar de ofertas a todos los demás, para que no se cambien. Esto se está utilizando muchísimo. Y esto, a lo mejor en un caso, no se entiende, pero evidentemente a gran escala, supone miles de millones de dinero de ganancia o de pérdida. O sea, realmente las empresas serias, que quieren ganar mucho dinero, están utilizando mucho el tema de la abundancia de datos, el tema de los datos como pequeño. Vamos, que somos más estudiables que nunca. Este es otro ejemplo, esto es un curso, una clase, de muchos alumnos, evidentemente, cuando interactúan en una plataforma online, tú puedes saber qué tipo de interacciones se están produciendo. Tú sabes que estos que veis más desconectados, intentan interactuar con el grupo, pero nadie les hace caso. Dibujar interacciones, cosa que puede ser muy útil, sobre todo en este caso, en enseñanza, en temas de estos. En análisis sociales en general. ¿Vale? En fin. Sociedad 2.0. ¿Para qué todo esto? Pues porque podemos hacer cosas muy bonitas. Consumo colaborativo, sabéis que hay cosas... Un poco la idea está de que sí que cambian las cosas en el mundo real también, que no es solo web 2.0, sino que cambiamos cosas importantes. Consumo colaborativo, es la idea esta de, por ejemplo, no hace falta todos tener un coche, sino que podemos compartirlo. Cuando se dice esto, no se entiende muy bien, pero sí que es verdad que el modelo de Spotify, en el fondo, está cambiando el mundo. Crisis medioambiental. Producimos mucho plástico. En Estados Unidos más. Hay un dato que a mí me gusta mucho contar, porque es muy gráfico. Para mantener el mundo... para que todos pudiéramos vivir como vivimos los occidentales, necesitaríamos al ritmo... O sea, el planeta está agotado de recursos, hasta el punto que para seguir viviendo como vivimos en Occidente, necesitaríamos tres planetas como el que tenemos. O sea, fijaros el nivel de desbordamiento total y de desigualdad, en el fondo, en el que vivimos en el mundo. Para que todo el mundo pudiera vivir como nosotros, necesitaríamos tres planetas. Para que todo el mundo pudiera vivir como los norteamericanos, necesitaríamos cinco. No sé si habéis estado, pero es espectacular. El nivel de plástico que se llega a tirar allí, ya es cultural, ya todo va con plástico que va a la basura. O sea, el tema del reciclaje ni se lo plantean. Es espectacular. Petróleo no queda. Hasta Chávez está reconociendo que no queda petróleo. A mí el plato me preocupa. Chávez, sabéis que la gasolina en Venezuela casi es gratis. O sea, realmente han vivido en una abundancia de petróleo brutal. Pues están incluso allí donde su economía... Su economía no, porque aquello es otro mundo. Pero incluso allí están reconociendo que el petróleo se acaba en el mundo. Las reservas de petróleo cada vez son menos. Necesitamos más nucleares. Fukushima nos dejó claro cómo son las nucleares y a lo que nos pueden llevar. Yo no sé dónde escuché que habían querido construir una nuclear en Murcia. En Lorca, de hecho. Y que había sido Paco Martínez Soria el que había encabezado una manifestación en contra de aquello. Y bueno, pues creo que le podríamos agradecer porque lo de Lorca estaba al lado. O sea, que realmente lo de Fukushima no nos queda tan lejos. Y la energía nuclear... Sabéis que Alemania ha prometido quitar las nucleares. En fin, para todo esto tenemos que consumir menos plástico. Spotify. Al final la producción de CDs se elimina. Y ya no es eso. Spotify nos está acostumbrando a algo muy importante. Que es que para tener las cosas no hace falta tenerlas. Podemos acceder al beneficio, al servicio que las cosas nos proporcionan. Lo importante es el servicio, no el producto. Yo creo que esa filosofía en el fondo cambia cosas. En el fondo cambia mentalidades. Vosotros ya estáis acostumbrados a alquilar y otras generaciones no están acostumbradas a alquilar. Pero no solo eso. Coches colaborativos. Fortia se está planteando un escenario en el que tú pongas la tarjeta y el coche se adapte. Todo. La forma de conducción. Todo. Pues el coche ya no lo compro yo. Lo compramos entre todos y lo compartimos. Y tú lo tienes tal día y yo tal otro. Compartimos rutas. Sabéis que allá en España incluso voy cada día a trabajar a un pueblo a 100 kilómetros. Pues me voy a un portal colaborativo. La ventaja de internet es que permite lo que los sociólogos llaman la coincidencia de necesidades. Es un entorno. Lo que os decía de los pacientes. Hay una comunidad muy potente de todo esto que se llama Patients Like Me. Pacientes como yo. Que la inaugura un usuario de enfermedades raras. O sea que un niño tenga una enfermedad rara en Sevilla y otro en Francia y otro en Estados Unidos. O no es uno pero son tres en cada lugar. Hace muy difícil crear un focus group para investigar eso y para crear un medicamento adecuado. El hecho de que los tengamos en internet a todos compartiendo desde sus respectivos lugares lo que les pasa. Sus síntomas. Los efectos secundarios de los medicamentos que les administremos. Lo que sea. Que crea un focus group. Un focus group mucho más significativo. Un poco la misma idea de tus y que vales. Un poco la misma idea de que a escala podemos hacer cosas mucho más interesantes. En fin. Todo esto que os digo creo que son oportunidades e ideas de negocio de un futuro. Esos cambios de modelo de negocio a los que tenemos que... A los que seguro que os vais a forrar si se os ocurre algo bueno de todo eso. ¿Vale? Yo creo que ya empieza a ver el Spotify. El que lo inventó desde luego no se puede quejar. Desde luego si se forró hasta el de Megapload que no veas. Que no veas. O sea si se ha forrado ese yo creo que ya se forra. En fin. Es una broma eh. Que este me parece a mi que traficaba con más cosas que con espacio de disco. Pero en fin. También fijaros en lo que son las imágenes eh. Yo creo que fueron a por ese precisamente porque la imagen que transmitían era la de un mafioso total. El tío. Pero es que es curioso. Después analizabas un poco más y el tío parece que traficaba con más cosas que con espacio de disco. O sea han ido a buscar. Seguro que hay algún otro servicio que no tiene detrás a un tío tan mafioso en todos los sentidos como ese. Pero bueno. En fin. Que imagen. Otra vez los medios que quedan obsoletos como luchan contra los que intentan emerger. ¿No? De alguna forma. En fin. No. No seguimos por ahí. Pero eso que os decía. Esto lo hemos visto. Y vamos ya a la última parte que me sabe súper mal porque os queda media hora y me sabe mal. Voy a ir rápido. ¿Preguntas? ¿Cosas? ¿De momento? ¿No? Bueno. Pues vamos a la última parte. La última parte era un poco esto. ¿Qué cosas nos está enseñando Internet que cambian el mundo y que por tanto tenéis que aplicar como reglas en los social media? Tenéis muchos vídeos. O sea que si se nos ha solucionado el tema los veremos. Yo creo que sí que se ha solucionado. Sí, sí, sí. Perfecto. Diría que sí. Vale. Pues vamos a ir viéndolo. Un primer vídeo que os va a gustar mucho creo. Y que ayuda a entender lo que os decía del push y el pull y de cómo la publicidad desde luego tiene que aprender a ser más transparente y a responder a un usuario que es mucho más listo que antes. Entonces, ¿quiere poner una queja? Sí. ¿Por qué producto? Por el refresco nuevo ese que tiene. ¿La nueva Primus o la Gótica? La que es más oscura. La Gótica. ¿Cuál es el motivo de su peja? No es por la bebida. O sea, mi problema no es la bebida en sí. ¿Y cuál es su problema? Mi problema es el anuncio. O sea, en concreto el lema del anuncio. ¿Qué problema tiene? Es falso. ¿Cómo falso? Sí, a ver, el anuncio dice, nueva Gótica, sabor total, siéntete bien. Sí. Yo es que no me siento bien. Que no, que no me siento bien. Yo me la tomo y no me siento bien. A veces incluso me siento mal. ¿Le molesta el sabor? No, 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 no. Es una cosa del sabor. El sabor está bien. O sea, soy yo. Yo no me siento bien. No sé si me entiendes. Sí, que se toma la bebida y no se siente bien. A ver. A veces, por ejemplo, yo me la tomo y pienso que soy feo. Me siento feo. Por culpa de la bebida. No, no, no. La bebida está bien. Yo ya me siento feo de antes. Pero con esto no tengo un espejo. Pero si se lo estoy diciendo. Lo de que no se siente bien. No, no, no. La mentira. La mentira del anuncio. Nueva Gótica, sabor total. Siéntete bien. Ya, pero es que es un anuncio. Exacto. Es un anuncio, pero es mentira. O sea, le estoy diciendo a la gente que se... Yo sé que tú no eres, pero... Que se tome eso, que es tu amante, que se siente muy bien y... No se siente bien. Pero es que eso no es motivo de queja. ¿Cómo es? No es motivo de queja. No. O sea, que yo estoy en mi oficina haciendo mis cosas tranquilamente. Pensando en mi sueldo de 600 euros. En que tengo que pagar el alquiler. En que me siento feo. Porque me siento mal. Y en que me puedo llegar a morir solo algún día. Porque no sé, uno a veces piensa en estas cosas. Entonces estoy pensando en esto y... Y digo, bueno, me voy a tomar una bote, que he visto el anuncio. Y dice que se siente muy bien. Me levanto, coge a la máquina, he hecho un euro veinte. Es un euro veinte. Y sabe que pienso cuando me la estoy tomando. Es usted feo. Es que yo no le puedo ayudar. La policía tiene un negoje. ¿Crees que es así? Pero y... Y entonces... ¿Qué hago? ¿Sabes lo que hago yo? Eso le estoy preguntando que qué hago. Por lo mejor no le dé a mi a ella, eh. Yo no tengo el chicle de estos. Chicles floper. Chicles floper. No te cambian la vida. Pero te lo hacen más fácil. ¿Eh? ¿Qué tal? Mejor, eh. Mejor, eh. Mucho mejor, eh. ¿A qué sí? Chicles floper. No te cambian la vida. Pero te lo hacen más fácil. Bueno, en fin, lo del final es la ironía total. Pero el mensaje yo... De hecho, no es un anuncio creado. Es un espectro muy corto de estos que ganó no sé qué festival. O sea, que no pretendía para nada el mensaje que yo creo que se puede extraer de... El usuario no es tonto. Y si tú le dices más en los social media. Si tú le dices que la bebida le va a hacer sentir bien, no va a ir ahí a quejarse la señorita. Lo va a decir en Twitter y en Twitter os vamos a dejar verdes. Vamos a decir, la bebida no solo me hace sentir mal, sino que cuesta un euro veinte. Y además engañáis a la gente y sois unos equis. ¿Vale? O sea, realmente es lo que está pasando con muchas marcas que están intentando grabar su imagen en los social media. Que todo lo contrario. Y está pasando... ¿Cuál es el último ejemplo? Que no recuerdo ahora... ¿Quién fue que le han intentado hacer una campaña y le han dado la vuelta totalmente? Loewe. Loewe, sí. Loewe. Totalmente, totalmente. Pues eso, ten cuidado porque la gente no es tonta y menos en grupo. Y puedes engañar a uno, antes engañabas a uno. La gente de la tele, lo que os decía, la tele era un traga. Estabas allí sentadito, te decían, George Clooney toma Nescafé. Y decías, ala, qué bien, George Clooney toma Nescafé. Si tenías a alguien al lado, ya el de al lado te decía, ¿tú crees que el Clooney toma Nescafé o toma lo que le da la gana? Y ya lo hablabas. Ahora todavía es peor porque lo dices en Twitter, ¿alguien se cree? No, nadie se lo cree. Y al final dejamos verdad Nescafé. Pues lo que está pasando es exactamente lo mismo. Que ya no, el no somos tontos del media mar. De hecho, campañas muy buenas de televisión, para mí, han sido una de Carrefour que decía, como que el agua. Una del tío que se echaba el agua en la cabeza. Y estamos locos. Que esto es agua y punto. A ver, eran campañas auténticas, transparentes. Al final se está hablando de ofrecer otro tipo de valor. ¿Qué tipo de valor puedes ofrecer? Formación. A la gente le gusta aprender cosas. Si yo quiero posicionarme en el mercado, como el más, el coche más bueno del mercado, de más calidad del mercado, intenta venderle a la gente interesada en motor, formarla. Decirle que los ocho cilindros, diré barbaridades, ahora mismo aviso. Los ocho cilindros que le voy a poner al coche, son mejores que los seis que tenía el anterior coche, por esto y por lo otro. Lo que hace Apple en el fondo, si os fijáis. Venden muy bien. Hablan de técnica, forman al usuario. La pantalla retina. Alguien le importa lo que es una pantalla retina. Alguien sabe realmente lo que es eso. Pues a los de Apple, sí. A los de Apple les está formando. En el fondo está hablando de la calidad de su producto. Si os fijáis, están diciendo... No están poniendo el iPad encima de un helicóptero y diciendo mira que vuela muy bien. No, no vuela el iPad. El iPad es otra cosa. Es una pantalla táctil. ¿Sí? O sea, hablar de temas técnicos. Yo siempre digo que al final la publicidad se parece cada día más a la formación. En el fondo, formar, decir temas técnicos es interesante. Si tenéis un canal en Twitter, es un poco lo mismo. ¿Cómo aportáis valor? Puedes aportar valor de distintas formas. Una de las formas es aportar valor en forma de contenido útil. De contenido que forme. De contenido que informe. De contenido que haga reír, por ejemplo. Eso puede ser un valor diferencial respecto a la competencia. Es que hay muchos blogs ya de social media. De social media con humor no hay ninguno, por ejemplo. Yo os digo, yo me río poco cuando río blogs de social media. Si a alguien se le ocurre hacer algún blog de social media con humor. No sé. Pero en social media hay en todo. O sea, siempre hay... Pero intentar añadir un valor. Añadir un valor. Un valor de verdad. No engañar a la gente. Lo de impresionar a la gente ya... Yo creo que cada vez tiene más peso. Esto con gente mayor funcionaba. Y cuánta gente se acuerda. Un anuncio, un ejemplo buenísimo. Que os voy a poner. Uno de los elementos que también hay que integrar en los social media. Los anuncios que me salen después son alucinantes. Pero bueno. Uno de los elementos que hay que integrar también es la interactividad. ¿Recordáis este anuncio de Tipex? Que es el ejemplo que os iba a poner como ejemplo de interactividad. Tipex. A ver. El anuncio es espectacular. Pero es un ejemplo claro de que por muy espectacular que sea, está clarísimo que no revirtió en absoluto en beneficios para la compañía. Y de hecho en Social Media es uno de los casos que se cuenta que sí, que es muy chulo. Pero que en el fondo, gastarse dinero en esto, sí y no. Porque la gente, sí, se lo pasa muy bien. Pero luego no sé si compra Tipex o compra la marca de la competencia. Le da igual. En el fondo no te está diciendo que Tipex sea mejor que el otro. Te está haciendo la gracia. ¿Lo habéis visto el anuncio? Es muy conocido. Es muy conocido. Es muy conocido. Pero aparte no sé si se funciona muy bien últimamente. Vamos a probar. Os lo pongo en inglés porque es más fácil que el otro. No eres de verdad. Me confía en la chuna el otro. Estoy seguro que lo harías. Estoy seguro que lo harías. No quiero en la chuna. No quiero en la chuna, no sé por favor. Yo creo que tengo un aliado detrás. What? ¡Habaji detrás! Te estoy diciendo que hay un aliado detrás. Aquí hay algo de lo que hay en la chuna. ¡Clech! 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 Ok, le damos al oso o no le damos. Gracias, ¿sí o no? No. No. Mira que no, una gran valencia. Ya sabía yo que la hija. Es muy mala. Y no sé dónde se va ¡Suscríbete al perro! ¡Vamos! ¡No puedo! ¡Suscríbete al perro! ¡Hey! ¡No quiero escrozar al perro! ¡Majen que bueno! ¡Ajame escribir esta historia! ¡Tiple cualquier cosa que quieras con tu keyboard! ¡Entonces disfruta! Venga, ¿qué hacemos con el oso? ¿Qué hacemos? No le disparamos, pero ¿por qué cambiamos el verbo? En inglés ya lo traducimos. ¿Qué hacemos con el oso? Apadrina. Vamos a probar. Perdona, pero lo de apadrina en inglés ya me lo decís tú, ¿eh? No, sí. Que yo le voy a traducir, pero no tanto. Una idea de un paloso. Que le bese al oso. Eso, eso es más fácil. Eso es más común. Vamos, esto igual está. Lo ponemos... Demasiadocito de cine en mi vida. Debe que mira. Bueno, en fin, campañas interactivas. Yo creo que desde el extremo de la interactividad en vídeo, no hace falta pagar la pasta que le puede haber costado a Tipex hacer esto. En HTML5 parece que esto es bastante más fácil que hubiera sido en otro momento. Pero igualmente, lo que os digo, a ver, esto son campañas efectistas. En el fondo no nos está informando demasiado sobre Tipex tampoco. Esto creo que cuando ya tienes una marca hecha puede funcionar. Al principio, informad de que vuestra marca es mejor que la de la competencia. Básicamente todo lo demás sobra. Después sí, después puedes hacer cosas de este tipo. Una marca ya consolidada, eso, se puede dedicar a cambiar valores, a cambiar su imagen en el mercado, esas cosas. Al principio, informar y formar. Yo creo que son las claves. Igual cuando tuiteéis, cuando ya tengáis 30.000, 40.000, 50.000 seguidores, pues decid un poco lo que os dé la gana. Sinceramente, porque ya en el fondo, o marcado, o poneros a hablar de lo que... No, tampoco es eso, pero sobre todo ser cuidadosos en Twitter al principio. Consejos de Twitter supongo que habéis hablado. Pues no habléis mucho de vosotros mismos, lo de lo que cenas le interesa a tus amigos, pero en Twitter no precisamente tienes que hablar de lo que cenas. De vez en cuando sí, porque no, porque eres humano. Todo esto lo habéis visto, ¿no? Y de hecho no es mi tema de Twitter, o sea que no lo tengo. Venga, seguimos adelante. Algún tema de estos sí que en parte lo vamos a ver a continuación. Pero bueno, interactividad, la teníamos aquí. ¿Vale? Mensajes aptos para multitarea, experiencias inmersivas. Yo creo que estas cosas las hemos visto, o sea que no las vemos. Autenticidad y transparencia. Es muy típico lo que veis en la imagen. Jefe llega a la oficina y dice a secretaria. Esto a la hora de plantear estrategias de social media sabéis qué pasa. Voy a empezar mi propio blog, dice la gente. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Gracias.